El Comité de Paro entregó un balance de los más de 40 días de paro nacional, con algunos triunfos para la movilización social. Realmente anunciar a la opinión pública que en este tiempo que ha durado el paro nacional, los aspectos han sido positivos en lo que respecta a la unidad del pueblo, en lo que respecta a las reclamaciones que ha habido sobre la dignidad hacia los colombianos, porque realmente las justas peticiones ahí están planteadas. Es cierto que hemos tenido algunos avances, por decir algo, el mismo gobierno sentarlo a negociar, ese es un avance porque era un gobierno, digámoslo así, a espaldas de la realidad nacional, que no quería sentarse a negociar con las fuerzas vivas representadas al interior del Comité Nacional de Paro. Entonces, ese es un avance. Lo otro es que también se logró que se retirara la reforma tributaria, que hoy estuviéramos sufriendo las consecuencias de esa medida. Lo mismo el decreto 010 que afecta seriamente la salud de los colombianos. Pero sí está pendiente muchas reivindicaciones que a nivel nacional se vienen levantando. El Comité de Paro dio claridad sobre los corredores habilitados en el suroccidente del país para abastecer a la ciudadanía. Esa orientación nacional que los corredores prácticamente era voluntaria de los sectores donde se daban estos bloqueos, también una orientación del Comité Nacional de Paro para dialogar a nivel de regiones, a nivel de municipios y departamentos. Entonces, eso se ha venido haciendo, sino que ustedes entenderán que eso es autonomía, eso prácticamente es voluntad donde se dan estas situaciones de bloqueos. Entonces, hoy ya con esta situación especial que se nos ha presentado, con el retiro de las mesas de negociación con el gobierno y el Comité Nacional de Paro, pues estamos, diciéndolo así, estamos en un alto a la jornada, tenemos que sentarnos a evaluar tanto a nivel nacional, a nivel departamental, con la central obrera, con el Comité Nacional de Paro, y de acuerdo a eso vamos a recibir nuevas instrucciones, vamos a recibir la orientación nacional de cómo vamos a continuar el movimiento. Los representantes entregaron las disposiciones para las movilizaciones que se encuentran en vigencia. Pues también ya hemos hablado al interior del Comité Unitario de Paro, ya los sectores también están preparando. Es una jornada que, primera instancia, pues está en el marco del paro nacional, de seguir en la movilización, y en segundo lugar es conmemorar el Día del Estudiante Caído. Nosotros lo venimos celebrando año tras año, a partir de 1929, ustedes saben lo que pasó con lo de la masacre de las Maraneras, ahí los estudiantes salieron a reivindicar esa matanza que hubo aquí bajo la orientación de un gobierno conservador, de Miguel Abadia Méndez. Entonces, eso se ha venido conmemorando año tras año, y siempre en estas jornadas ha habido represión, siempre ha habido sacrificados, siempre han existido estudiantes que han caído en esa lucha. Entonces, sí realmente hemos estado al frente de unas administraciones, de unos gobiernos que han sido represivos en contra de la movilización y de la lucha popular. El Comité Departamental de Paro tiene comunicación directa con la Mesa Nacional. Ellos esperan acuerdos y consensos para alcanzar un diálogo abierto con el gobierno de Iván Duque.